Amigos de youtube hola hola ya estamos de vuelta para vestir la piñata de cupcake ya se me hizo de noche estoy con mis lámparas y mis luces todas prendidas pero como quiera se ve muy bien para que vistan la piñata y pues bueno vamos a empezar para que nos alcance el videito la parte de la base va color azul cobalto entonces yo voy a agarrar yo visto con puro china no sé si con qué vistas tú pero yo visto con china y vamos a agarrar dos pliegos de china y los vamos a unir se me tapó el silicón déjenme corto porque ya se me secó ok vamos a unir dos pliegos de china y esto lo vamos a hacer cuatro veces necesitamos cuatro pliegos dobles dobles porque pues tampoco le voy a poner uno es muy transparentoso y si se llega a rasgar tantito pues inmediatamente se va a ver el el cartón entonces no vamos a hacer cuatro pliegos así dobles ya que tenemos nuestros cuatro pliegos vamos a hacer cinta doble cara o sea la vas a enchurrar para que se convierta en doble cara ahí está ya se pegó ya se hizo doble cara y la vas a pegar toda aquí en el contorno del círculo por la parte de abajo no por la parte lateral sino por la parte de abajo eso va a ser para pegar el papel de china la vuelta y lo pegamos así en el contorno del círculo por la parte de abajo ya no nos falta un pedacito chiquito y lo hacemos otra vez ahí está bueno que es el siguiente paso vas a poner exactamente lo mismo que hiciste aquí aquí abajo del honguito pegadito entre el hongo y la pared esta otra vez en churro cinta y aquí bien metidito en la mera en la mera curvita eso va a ser para pegar el papel de china y sea la base de nuestro chiquito y al final le puedes poner acá abajo pues cualquier círculo azul para que ya no se vea el cartón ahora que vamos a hacer con los pliegos dobles de cobalto que les dije van a pisar van a pegar aquí y van a pegar aquí y van a pegar en la parte de abajo y van a pisar para que se le hagan las rayitas del del capasillo creo que se llama o el papelito donde se pone el cupcake así para tener jabón osculpen los cuatro pies y así vamos a poner los cuatro pliegos sigue ponerle el betún amarillo amigos para el betún amarillo es un papel de china a lo largo lo hago doble y listo vamos a ocupar como cinco piezas de estas Aquí cometí un error amigos, esto lo debía haber puesto al revés para que lo café quedara por fuera, como esto café. Y ya al momento de ponerle el china amarillo y el rosa no se transparentaran las letras. Ahora lo que tengo que hacer es retrabajarlo poniéndole papel bond para que no se traspasen las letras. Bueno, esto no se debió haber hecho, nada más le tuve que haber puesto al revés. Pero bueno, ya lo hice, pues ya nada más vamos a corregirlo, dejenme pongo el silicón de este lado. Listo amigos, ya lo retrabajé con el papel bond, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora, vamos a hacer el mismo procedimiento, les digo que esta piñata casi se hace con puro china y cinta. Vamos a hacer el mismo procedimiento y vamos a volver a pegar debajo del honguito y pegado a esta pared, papel, digo la cinta doble cara. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a pegar el china que viene siendo este, este, ahí, este, el primer betún que viene siendo el amarillo. Lo vamos a pegar por aquí por debajo y luego lo vamos a levantar. Entonces, está muy, muy rápida la vestida. Si acaso, lo que llevó un poquito de trabajo fue el molde, pero no. La vestida está súper, súper, súper rápida. Ahí está. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya tiene cinta toda la parte de abajo. Ahora, vamos a plisar, ¿sí se ve? Ahí. Plisamos, plisamos, plisamos. Listo. Ahora ponemos silicón en las tres orillas que están solas. Y levantamos, levantamos sin estirar tanto porque, pues, se viene la cinta. Y plisamos acá arriba. Este es el primer betún. ¿Ok? Vamos a ocupar como cinco de esos que les dije, amarillo doble, doblado a la mitad. Plisamos, plisamos. Ponemos silicón en las tres orillas, estas. Levantamos. Y plisamos. No plisamos tanto, simplemente que nos vaya guiando el mismo plisado. Y pegamos el pizón. Y así vamos a hacer hasta terminar nuestros pliegos. Terminamos, amigos. Ahora vamos a hacer las piezas que necesitamos para hacer las onditas rosas, que es el segundo betún. Para las onditas, vas a tomar un pliego de papel de china. Lo vas a partir a la mitad. La mitad que te quedó, la vas a hacer doble. Ay, este me volteó el silicón. Se me olvida dejarlo acostado, amigos, porque como ya no tiene, si lo paro, se va todo para abajo. Ok. Vamos a ocupar muchas de estas. No, a ver, ¿cuántos ocuparemos? No sé. Como unas ocho, más o menos. Déjenme les explico cómo va a ser. Ok. Sigue el segundo betún, que son las onditas. Ya le medí acá. Aquí estas onditas. Y la altura es de nueve centímetros. Entonces, para que queden exactos los dos cupcakes, vamos a hacerlos igual. A la primera piñata no le medí nada, pero pues como quiero que queden iguales, a la segunda sí. Vamos a medir nueve centímetros. Ahí. Le puse un puntito nada más. Vamos a hacer el mismo procedimiento de la cinta. Como unos treinta centímetros de cinta. Así. Lo enchurras, lo haces doble cara. Y vas a hacer esto. Aquí está el puntito que puse. Lo vas a, vas a doblar la cinta a la mitad. Vas a calcular la mera mitad de la cinta. Ahí está la mitad. Las otras dos partes, que son estas, las vas a hacer como una U, una sonrisa. Así. No se ve mucho porque ya es de noche, pero aquí está la sonrisa de la cinta. Ahora lo que vas a hacer con este pliego, con este doble que hicimos, en mero en medio, que te dé el papel, vas a pegar. Ahí ya está la mitad. Ahí. Ahora vas a plizar para arriba, para la sonrisa, el papel. Todo lo que puedas plizar. Ahí ya no se puede plizar. Bueno, metes la mano, inflas, pones silicón en las orillitas y pegas. Ahí está. Ya quedó el primer betulcito rosa. Vamos a hacer exactamente con, así, unos 30 centímetros más o menos. En churras, hasta el doble cara. Ya no tengo que medir, pues nada más me baso en este, en el primero. Aquí, ya ven que se tiene que ver un triangulito aquí. Bueno, entonces pongo la mitad de la cinta. Aquí la empiezo a hacer sonrisa. Para arriba. Tomo otro papelito. Lo pongo en la mera mitad. Así. Y de la mera mitad, con las dos manos, plizo hacia arriba. Lo que puedas plizar. Ya que no puedas plizar, metes la mano para que se infle. Pon el silicón. Y pegas. Otra vez. 30 centímetros. Doblas. Doble cara. Comienzas aquí en el, en donde terminó el otro. Haces la sonrisa. Pregas otro papelito. A la mera mitad. Listas para arriba. Metes. Pones silicón. Y pegas. Y así le vamos a hacer hasta terminar todo a la vuelta. Listo amigos, terminamos el betuncito rosa. Ahora vamos a poner el betuncafecito. Que es el que sigue. Ahí ya se van apareciendo. Vamos a poner el café. Amigos que creen, se me terminó el papel china. Voy a tener que utilizar papel crepe. Entonces ya me di más o menos lo que voy a plizar aquí. Después volteo. Entonces ya me di más o menos la altura que voy a necesitar. Y pues yo creo que lo voy a hacer de tres rectangulitos. Ya le corté parte al pliego. Y voy a usar tres rectangulitos, tres vueltas. Para ir haciendo pieza por pieza. Nada más que el crepe. Si me da pendiente. Porque el crepe si se despega de la cinta. Entonces hago lo mismo. Es el mismo procedimiento. Lo hacía con china. Pero bueno, ya se me terminó. Voy a hacer una sonrisa. Aquí. Y otro aquí. Hago la sonrisa. Y con mis tres rectangulitos de crepe. Voy a plizar. Voy a plizar. Hasta donde me den. Meto la mano. Y va a ser lo mismo. El mismo procedimiento. Ay, silicona que se me quedó. Ahí está. Voy a poner silicón en estos tres laditos. Que quedan ahí. Y voy a pegar. Así. Agarramos otro pedacito. Estiramos 30 centímetros. Doblamos. Aquí donde terminó el otro. Pues voy a comenzar la curva. La sonrisita. Para el otro. Y aquí quedó. Vean. Aquí está la sonrisita. Vuelvo a. Agarrar tres. Tres vueltecitas. Empiezo a. Aplizar por en medio. Para. Plizar lo mismo de los dos lados. Pongo silicón. Y. Pego. Que se infle un poquito más la furbita. Ahí está. Y. Pego. Yo casi no trabajo el crepe amigo. Nada más que este. Ya me urgía. Y se lo agarré a mi mamá. Pero a mí no. Me gusta el papel. Crepe. Otra vez. Agarramos tres vueltecitas. Corto. Hago mi. Sonrisita de 30 centímetros. Comienzo donde terminó la otra sonrisita. Hago mi. Mi. Hago. Hasta donde alcance. Me tomando para que se infle. Ya se acabó mi silicón. Que casi no queda. Y. Perfecto. Y así nos vamos a ir. Igual que con el rosita. Toda la vuelta. Listo amigos. Ya le dimos la vuelta. A todo. El papel cafecito. Ahora vamos a poner. El betún. Déjenme les explico. Ok. Para hacer el betuncito blanco. Vamos a tomar un papel de china. Lo vamos a doblar a la mitad. Y lo vamos a hacer doble. Súper sencillísimo. Les digo que la vestida está. Súper rápida. Lo que llevó un poquito de labor. Fue el. El cono. Bueno. No está laborioso. Nada más. Está de que ustedes sepan hacer. La parte del pan. Que es este. La tipo faldita de cartón. Y ya con eso. Yo creo que vamos a ocupar dos. Creo que sí. En la primera piñata. Ocupé dos. Nada más dos piezas. De este tipo de papel. Así. No se debe quedar así igualito. Y. Bueno. Lo que ya saben. Enchurramos. La cinta. Para que quede. Así. Le damos vuelta. La ponemos aquí. Donde termina el papel café. Y. Ahora lo que vamos a hacer. Es pegarlo así. Y plisar. Plisar mucho. No importa si nos llevamos tres pedazos. Ahorita. Hago el que me faltó. Plisar mucho. Le ponemos. Silicón. Levantamos. Y lo plisamos. Nos debe quedar bien pachón. Bien bonito. Aquí no importa que esté un hueco. Porque pues acuérdense que aquí va la cereza ya vestida. Hacemos lo mismo de este lado. Mejor lo voy a plisar más. No importa que me lleve otro papel. Ponemos silicón. Lo plisamos acá para que no se vea transparentoso porque ya ven el papel de china blanco muy transparentoso y así no. Bien plisadito. Se ve muy blanco, muy bonito. Y ponemos la tercera parte que me faltó. Listo amigos. Vamos a vestir la pelotilla de rojo para que sea la cereza. Recuerden que la parte de abajo es la que tiene grapas. Estiran un pedacito como unos 30 centímetros y le ponen silicón. Si estuviera empapelada le hubiera puesto engrudo. Pero como no la empapelé pues no va a pegar el engrudo ahí en la cinta. Entonces le pongo silicón. Pero si lo hubiera empapelado le hubiera puesto engrudo. Se me hace que a la otra sí la empapelo porque sí le da un poquito de volumen a la bola. Y pues se me facilitaría mucho más y pues es más económico vestirla con engrudo. Ahorita como quedó lleno de cinta pues va a ser con silicón. Y así nos vamos a ir vuelta y vuelta y vuelta. Comienzo por la parte de abajo. Estiró otro pedacito. Corto. Pongo silicón. Tengo que ir avanzándole amigos porque si no le dan, si no le avanzan pues se le va a hacer un chopote acá y no se va a ver bien. Tienen que ir, tienen que ver que van bajando, van bajando, van bajando. Para que no se les empalme el papel. Ay, eso me está terminando el silicón. Esta es la última vuelta que le doy boca abajo. Ya la voy a poner normal para arriba para irle dando vueltas. Bueno, lo voy a medio acostar para irle dando vueltas así hasta arriba. Listo amigos, ya quedó la cerecilla del pastel. Ya nada más le puse así un pedacito de cartón en forma de curvita y lo vestí con el papel que me sobró de la misma pelotita. Ahora vamos a ponerlo de este lado. Ya al final. Ahora sí como dicen, la cereza del pastel. Recuerden que aquí le dejamos un huequito. Nada más lo metemos. Déjenme saco esta porque se me va a enchecar en lo que estoy maniobrando. Y déjenme a ver si siento el mecate. Ahí está. Se lo sentí. Lo saco. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ponerle silicón, como les había comentado cuando estaba haciendo el molde, a esta parte donde descansa la cereza. Ahí le pongo silicón. Y ahora sí que se abre tantito. Y dejamos descansar la cerecilla. Así de lado más bonito. Ahí está. Ya pegó súper bien. Y ahora sí le pongo silicón a su rabito, al tallito. Le ponemos silicón al tallo. Y con mucho cuidado. Exactamente. Ya vieron qué es lo que falta nada más. Si son observadores, se van a dar cuenta que le falta el foamy diamantado. Vamos a ponérselo. Vean amigos, con estos sobrantes de foamy que uno piensa que nunca va a utilizar, esta pedacería, a mí me sirve mucho para hacer este tipo confeti de foamy. Todo es foamy diamantado. Entonces, esto me va a servir súper bien para lo que son estos cupcakes. O me sirve mucho también para las piñatas de mis pastelitos. Pues la chica que hace videos en YouTube, para las piñatas que hago de ella, le pongo de estas así salteadas. Y pues lo único que vamos a hacer es pegárselas en toda, toda la parte a la piñata. Y bueno amigos, así es como terminamos este video. Ya mi hijo y mi sobrina se están encargando de pegarles todo lo... El confeti es una tarea muy sencilla. Así es que les dije, les dije que me ayudaran. Es algo muy sencillo, que lo pueden hacer los niños, entonces que apoyen a la causa. Y bueno, me despido. Dios nos los bendiga. Los quiero mucho. Y nos vemos en el siguiente video. Despídanse chiquitines. Goodbye. Dios los bendiga, los quiero. Bye bye. Siganme a mi tía, porque eres muy buena. Soy la piñata. Ay gracias hermosa. Adiós. Bye.